Los habitantes de estas dos urbanizaciones en Soacha quedaron muy satisfechos con los resultados obtenidos de la reunión que sostuvieron con el Ministerio de Vivienda y la Policía Nacional. En esta oportunidad el acompañamiento social se realizó por medio de una mesa redonda donde los líderes de las urbanizaciones Torrentes y Vida Nueva pudieron socializar sus principales necesidades de convivencia y de seguridad con funcionarios del Ministerio de Vivienda y miembros de la Policía Nacional. Tenemos que empoderar la ciudadanía para que sea ella quien el día de mañana busque sus propias soluciones. Hoy que vamos a hacer, aparte de escucharlos, vamos a fijar un cronograma de visitas porque tenemos que seguir trabajando con ellos y lo que queremos es que la familia llegue ella misma a buscar las soluciones a sus dificultades y que se acabe ese inconveniente de convivencia que allí existe. La Policía Nacional es también un gran aliado del acompañamiento social que el Ministerio de Vivienda realiza en las comunidades más vulnerables que fueron beneficiadas con viviendas gratis. Hoy ha sido una reunión estupenda con los líderes de estos proyectos de vivienda de interés prioritario del Gobierno Nacional. Una reunión estupenda por muchas razones. Una de ellas vinieron todos, vinieron los líderes, estuvieron presentes, muy participativos, se generó un nexo de confianza muy interesante. Entonces la conclusión más importante para mí es confianza, cosas concretas y puntuales que vamos a hacer, las reuniones que vamos a hacer, los factores de riesgo, factores protectores que vamos a identificar, el plan de trabajo que vamos a echar a andar, son cosas muy puntuales, ellos salen muy contentos, muy satisfechos y queremos que lo hagan saber a sus vecinos. Los compromisos del Ministerio de Vivienda y de la Policía Nacional se reflejarán en estrategias sociales de seguridad y convivencia que próximamente se implementarán en las urbanizaciones torrentes y Vida Nueva de Soacha. Ese acompañamiento es para bien, porque la problemática que había era también niños, falta de estudio, falta de acompañamiento, de pronto falta de un alimento, pero en esta hora hay unos compromisos y yo sé que todo va a ser para bien. Esta reunión fue como un inicio, una presentación de lo que va a ser el proyecto para trabajar y hacerle un frente a la seguridad como tiene que ser. Se está viendo no solamente el resultado de la Policía, también se está viendo el resultado del Ministerio de Vivienda que le está colocando empeño a la situación que se está viviendo en torrentes. Los más beneficiados con este acompañamiento social serán los niños y los jóvenes de la comunidad, quienes participarán en actividades lúdicas y pedagógicas para que puedan hacer uso adecuado de su tiempo libre.